Te miras remona de pies a cabeza, pareces muñeca de un aparador Tus ojos de cielo me miran con mala, los llevo en el alma como una obsesión Muchacha bonita, prodigio de encantos, por ti mis angustias se bañan de luz Te quiero, te adoro, de pies a cabeza, no hay otra muñeca más linda que tú Yo te haré un altarcito donde puedas vivir Donde puedan mis ojos verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte mis canciones de amor Mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor Música Yo te haré un altarcito donde puedas vivir Donde puedan mis ojos verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte mis canciones de amor Mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor Música